El gobernador de Santander, Manuel Sorzano, estuvo de visita en las últimas horas en Barranca Bermeja, donde entregó detalles del proyecto de innovación por una cultura ciudadana participativa mediante la investigación del comportamiento social que se implementará en el municipio y el área metropolitana de Bucaramanga. La iniciativa, que ya pasó su etapa de planeación, permitirá la instalación en noviembre próximo de 40 cámaras de 120 en diferentes puntos de Barranca Bermeja. Es el de innovación por una cultura ciudadana, tiene un carácter investigativo que estará en puntos que se han identificado por las unidades tecnológicas. El proyecto del que forma parte la Secretaría de las CIC de la Ciudad y el Departamento y también la Policía Nacional, pretende identificar cuáles son los comportamientos sociales que más infringen los ciudadanos para fortalecer acciones preventivas de seguridad y así fortalecer la convivencia y seguridad en el municipio. Donde se va a investigar eso, el comportamiento social, la cultura ciudadana, el espacio público, la movilidad, precisamente para generar con esas imágenes estrategias e iniciativas y nuevas propuestas innovadoras para que en el marco de esas situaciones que se analicen los problemas que se identifiquen, buscarles solución en tiempo real. La iniciativa a implementarse tiene un costo de 18.900 millones de pesos. En Barranca Bermeja ya surtimos una primera fase de planeación que definía sectores donde había viabilidad social y técnica para implementar sistemas de videovigilancia y estamos en una segunda fase, surtida esta primera, en la que pasamos a la implementación, es decir, a la colocación efectiva de los equipos de videovigilancia. Esta segunda fase debe estar concluida entre la primera y la segunda semana de noviembre. El proyecto cuenta con tres fases, planeación, implementación y conectividad. En Barranca Bermeja ya fueron detectados los sectores donde había viabilidad social y técnica para implementar el sistema de videovigilancia.